Muy buenas a todos y bienvenidos al Salpique, el podcast de Radio Televisión Mogán, que pueden disfrutar todos los miércoles a las 9 y media a través de la tele y de la radio y también a través de las redes sociales como son Facebook y Youtube y también el audio lo pueden disfrutar a través de iVoox y Spotify. En el día de hoy vamos a hablar de deportes de aventura, vamos a hablar también de cómo perder esos miedos y de las experiencias que nos dan adrenalina, con un invitado que tiene una empresa que además trabaja aquí en el municipio de Mogán y que ofrece servicios de barranquismo, tanto de secano como acuático. Todos estos temas los hablaremos en el programa de hoy del Salpique. El Salpique, un poca de altura que no produce vértigo. Tengo miedo, tengo miedo. Y bueno, para hablar de deporte de riesgo, de barranquismo y sobre todo de ese factor humano que todos tenemos, que son los miedos a nuevas aventuras, por así decirlo, ese primer instinto que tiene el ser humano, pues tenemos aquí a Aarón Pérez, el guía de barranquismo. Me resultó curioso, barranquismo acuático y seco. Sí, lo matizan ahí para que sepas un poco cuáles son las dificultades de cada uno. Y la verdad que aquí, por ejemplo, casi todo el año tenemos barranquismo seco. Seco, ¿verdad? Bueno, Aarón, que tienes la empresa Umiaga, que trabaja también en el municipio y más partes de la isla de Gran Canaria. Antes de empezar con la entrevista, siempre le pregunto a los invitados, ¿cuál es tu mote o cómo se te ha conocido durante toda tu vida? A mí he tenido varios, pero sí que es verdad que uno de pequeño siempre era el cabeza. El cabeza. El cabeza. ¿Y por algo en concreto? Porque de pequeño era muy chiquitito y después tenía la cabecilla. Entonces siempre estaba con gente mayor y claro, pues el cabeza, el cabeza. ¿Eras el típico que cuando corrías se iba para adelante? Se iba para adelante un poquito, un poquito y ya después se me fue quedando a... Emparejando todo con el cuerpo. ¿Y por qué has sido conocido siempre en tu entorno desde pequeño? No sé, ¿el avispado, el listo, el aventurero, el...? La verdad que eso, el curioso, el curioso. Siempre, todo el mundo estaba aquí, yo estaba en otro lado viendo el que estaba subido en el árbol, el que iba para cualquier lado. ¿Cuál es tu signo zodíaco? Libra. Vale. No sé si al final... Interesando, guay, guay, guay. Sí, conecto mucho con los Libra. Bueno, el tema del programa de hoy es, más allá de conocer Humiaga, que vamos a conocerlo, también es el tema de los miedos, porque creo que va muy ligado en parte a lo que realiza, a las actividades que realiza. Primero que todo, para quien no te conozca, ¿quién es Arón? Al final, Arón es una persona sencilla, un chico de San Fernando, que poco a poco fue conociendo el mundo de la montaña, enamorándose cada vez más, porque al final muchas veces pasa en todos los pueblos que uno está como metido en el fútbol o en algo. Y al final el fútbol me ayudó a conocer a grandes amigos, a todos mis amigos que tengo yo ahora mismo. Pero después sí, verdad, que me fui enamorando de mi pasión, de mi amor, que es la montaña, y poco a poco fui yendo para allá. Y eso ahora creo que es lo que me define ahora a mí. ¿Y cuándo comenzó exactamente ese momento de amor por la montaña? Empezó de joven, porque esto de que venían lluvias o venía con unos amigos, oye, vamos a ir a este sitio. Y yo era el que engañaba a todos mis amigos para coger la bici, y claro, yo siendo de San Fernando, mis amigos siendo de San Fernando, pues nos íbamos hasta Llegaure, y hacíamos una ruta con las bici, unas bici básicas, que no eran las bici de hoy en día, de... De mountain bike. De mountain bike, íbamos con lo que teníamos, y hacíamos una ruta, y yo era el que los engañaba al principio, esto con 16, 14 años. Y después ya pues, un poco pues, yendo a hacer senderismo, y ya después conocí a un amigo, y ese amigo pues empezamos a hacer el barranquismo, y una cosa llevó a la otra, y estamos aquí. ¿Cuándo fundaste Humiega? ¿Cuándo fue el comienzo de...? Los comienzos de Humiega son hace un año, un año y pico, donde al final yo antes partía de tener una base con otro compañero, con un amigo, y con esa base pues ya pues partí de unos conocimientos. Y yo, con Humiega, lo que quería hacer era un poco respetar la cultura de aquí, y trasladarla a las actividades que hago, que son actividades de barranquismo, actividades de vía ferrata, pues un poco que tengan ese contexto también de donde estamos, y sobre todo ponerlo en un altar, que la verdad que se conoce poco, y me parece una cosa muy muy importante al final, que es la identidad canaria. ¿Te dedicas 100% a este tema, o te has dedicado en otras ocasiones a...? A mí me ha tocado ser frutero, ser repartidor, ser fotógrafo, entonces yo era de todo en muchas partes, porque como todo comienzo, ¿no? Comienzos son difíciles, entonces pues tienes que partirte, hoy ibas para un lado, yo trabajaba en una frutería, y después salía y me iba a hacer un barranco, o al revés, iba a un barranco y salía corriendo a la frutería o a trabajar de fotógrafo. Y ahora es tu sustento a día de hoy, ¿verdad? Y ahora sí, ahora vivo de ello, soy autónomo, y pues con los problemas de autónomo... Sí, me imagino, me imagino, porque tendría que ser un traje, pero por lo menos la pasión, podríamos decir que esa pasión que tenías, has conseguido que sea tu forma de trabajo, ¿verdad? Sí, la verdad que me doy con un canto en el pecho, y me miro para atrás y decir, pues mereció la pena. El otro día estábamos hablando unos amigos, y que sale la pregunta esta de, si no hubiese sido esto, ¿qué hubiese sido? ¿O qué hubieses cambiado en el pasado? Yo lo que le respondía era, intentaría empezar antes, empezar antes la montaña, porque yo no cambiaría la montaña por ningún otro oficio. ¿Actualmente qué edad tienes? Yo tengo 29. Vale, eres joven, te digo, porque el tema de la montaña, me imagino que tienes una edad, ¿no?, como para retirarse, por así decirlo, ¿o no? En verdad es uno de los deportes que más puedes hacer con una edad adulta, es decir, yo hace poquito conocí a un señor que fue a hacer una actividad conmigo, una actividad exigente, y el señor tenía 67 años, hizo una vía ferrata, que al final es una escalada en vertical, con 67 años y iba muy bien. ¿Qué servicios tiene la empresa? Es decir, ¿qué actividades realiza? Las actividades son diferentes, las podemos dividir en actividades que son más familiares, como puede ser una multiventura, algo sencillo, una ruta en calla que puede ir toda la familia, actividades un poco más con adrenalina, más exigentes, que son una vía ferrata, un barranquismo, y esas dos, esas variantes son las que más ofertan, porque son lo que busca la gente, la gente busca adrenalina, busca, y ya no la propia adrenalina, sino el desafío de ellos de poder decir, lo hice, y eso me parece... Me resultó curioso, me dijiste kayak, pero aquí en Gran Canaria, ¿dónde se puede hacer kayak? Aquí se puede hacer kayak en el mar, en el mar. Vale, venga. No, porque pensé, en la presa, porque yo he visto a la gente, que yo creo que no está permitido, no sé cómo va el rollo, en la presa de las niñas con kayak. En la presa de las niñas, y en Chira también. Por eso te digo, entonces te digo, no sé si por ahí también aparte. Tienes que coger permisos y demás, pero sobre todo ahí, sí, y sobre todo aquí tenemos en la zona sur, en Mogán hay una ruta en kayak que es preciosa, porque puedes ver, nos metemos por cuevas, por rutas, y que parece Portugal, parece Algarve, pero preciosa. ¿Cuál es la más demandada, la actividad que más la gente se llama? Yo creo que la más es vía ferrata, el costering también, el costering, porque ponerle el plus de una actividad más agua y Gran Canaria, o sea, ya está la combinación perfecta. Al final es una mezcla entre adrenalina, diversión, y muchas veces lo que hacemos es complementarlo. Claro, tenemos varias rutas, es decir, si tú no puedes por un lado, pues vas por otro lado. Entonces, en ese punto, pues vamos viendo cómo tú te veas de nivel. Si te quieres pasar un poco más de nivel y ponerte un poco más de exigencia, pues vas por un lado. Si no vas por otro lado, que no hay problema. Y eso hace que las personas se midan ellas mismas, nosotros también las vamos auto-evaluando y diciendo, mira, tú no puedes ir por aquí o tú no puedes ir por allá, pero ellas mismas ven que son autónomas y que son conscientes de ese miedo y que los quieren pasar. Si te parece, en tu canal de YouTube, he visto que tienes un vídeo publicado de alguna de tus aventuras. Si te parece, vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Bueno, para la gente que nos esté escuchando y que no haya podido ver el vídeo, se veían imágenes del morrón de la agujereada. Agujereada, sí. Que es uno de los picos, me decía, más altos de... El punto más alto de la Gran Canaria. De la Gran Canaria. Sí. Y veíamos imágenes aéreas y también de... ¿En concreto esta actividad qué era? Es al final una actividad de senderismo, pero también tiene técnicas al final de alpinismo porque subimos un poco encordados, que se dice, que es al final poner una cuerda de seguridad para tú poder anclarte y pasar con total tranquilidad. ¿Qué tipo de gente? ¿Cuál es el perfil de gente que suele hacer estas actividades? Hay como dos perfiles. Está el perfil de que el ya aventurero, es decir, el que ya conoce lo que es una vía ferrata, el que ha escalado, pero tiene un nivel medio, un nivel muy básico. Y después está el de iniciante, que al final es una persona no sedentaria, pero que le está picando todavía la curiosidad y quiere saber o quiere hacer algo diferente en su día a día. Muchas veces son personas que no han hecho nada de esto y quieren probar y quieren desafiarse ellos mismos, dicen, a ver si puedo y hacer algo diferente. Y hombres, mujeres y edades varias, ¿verdad? Hombres, mujeres y sí. Y sobre todo, que es una cosa que siempre me ha parecido curioso y que lo resalto con orgullo, es que las mujeres son las que más se atreven a hacer estas actividades y las que más vienen a las actividades. Son al final, yo veo ese punto en el que ya evalúas un hombre y una mujer y es el que mayor gestión y mayor... Sí, verdad que al final cada uno es como es, pero genéricamente las mujeres sí veo que tienen esa gestión del miedo como que mejor, por así decirlo. Qué curioso. Que un hombre dice, no, es como ya se bloquea más rápido y una mujer es como intenta todavía... Capaz de negociarnos un poco, así por así decirlo. Y eso siempre me ha parecido curioso de tantas personas que pasan, que pase eso en la media. Precisamente el programa de hoy, el tema es un poco eso de los miedos. Me resultó curioso eso que resaltes al final que depende del perfil de persona, pues tienen o no miedo, pero por lo general la gente que acude a estas actividades entiendo que la mayoría no tienen miedo, ¿no? Ahí está. Hay dos personas que son el que ya tiene un previo conocimiento de la actividad y el que no tiene conocimiento de la actividad. Muchas veces quien no tiene ese conocimiento de la actividad tiende a tener más miedo. ¿Por qué? Porque esa desinformación le genera lagunas, le genera, pues, no sé qué está pasando. Entonces quien tiene más información suele tener un miedo, pero es como un miedo controlado. Entonces muchas veces parece que no, pero entre que se dice, no, hay que mantenerlos desinformados, al final no. Entre más informados... Que sepan todos los detalles porque si no... Al final cuando estás más informado, sabes lo que vas a hacer, tienes la seguridad, oye, pues mira, este material aguanta X pesos, este material... Entonces ves como ellos, pues, en su transición del miedo, pues ven que es positivo. ¿Y sueles ver a mucha gente que se arrepiente de hacer las actividades, o sea, ni no las realiza al final, porque les vence el miedo o como...? Ahí hay una parte psicológica que es la que notan también después en los cursos y en nuestra formación, que es la gestión del miedo en las personas, donde tú tienes que un poco dialogar, un poco ser consciente y hasta dónde puedes llegar. Porque hay muchas veces que tú... Hay un límite que no puedes superar. Porque claro, una cosa es un miedo que puedas superar a una experiencia negativa. Yo lo que no quiero es que de una actividad salga una experiencia negativa y decir, Ferrata, eso es muy peligroso, eso es... No, no, no. Lo puedes pasar si no lo puedes pasar porque tu miedo es mayor a ti. Oye, no pasa nada, bajamos y un día que tú te sientas más forzado o esta no esta actividad que puede pasar, pues la pasamos. Pero sí es verdad que pocos he tenido así. Vale, eso te ve así. Sí suele ser un porcentaje alto de gente que se arrepiente, ¿no? Muy pocos. Sí es verdad que está ese miedo de... No puedo pasar, pero se gestiona y se pasa. Sobre todo hay una actividad que es la que más genera miedo es la Ferrata, porque al final es una escalada en vertical donde vas teniendo grapas en la subida y tenemos un paso que es un puente colgante. En ese puente colgante son 12 metros de largo pero tiene una caída de unos 40 metros. Vale, poquito. En un rellano y unos 100 metros hacia abajo. Vale, vale, añádele. Entonces la gente, claro, nota ese... Se mueve un poco y nota ese miedo. Claro. Pero entonces vas como gestionando y cuando pasa, dice yo, es verdad, no era tanto pero estaba más en mi cabeza. Pero claro, el primer paso es el que les cuesta. O sea, te toca hacer bastante labor de psicólogo, por así decirlo, ¿no? Sí, al final y hablar y hablar y hablar porque muchas veces lo que intentas es distraer a la persona para que la persona no se dé cuenta de lo que está haciendo y después se dé cuenta de lo que ha hecho. Y a mí es la parte más bonita de mi oficio es el poder ver a gente que no se puede subir a una silla ver que supera esos miedos y que dice yo pues ahora haré esto, ahora haré uno más y te piden más y más y eso para mí es muy bonito, lo reconfortante. Hablamos del tema de los miedos. ¿Tú tienes miedos? ¿Cuáles son tus miedos? Tengo miedo, pero mi miedo más curioso que tengo es al mar abierto, no ver el fondo. La talasofobia creo que es, ¿no? Puede ser, sí, creo que sí. Y ese miedo sí es verdad que lo combato y sí es verdad, salto, intento superarme en ese miedo de decir, no, 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 voy a... Pero yo siempre he sido de pequeño, eso. Mi padre es pescador, entonces yo me he criado en las playas, me he criado buceando, pero la curiosidad es que sin una gafa y sin poder ver el fondo me entra en un miedo y lo intento controlar. Qué curioso porque algunas actividades que tienes son en el mar precisamente, el tema del calla. Sí, el calla y tal, pero sí es verdad que es un miedo más allá de mar abierto, es decir, es muy, muy lejos. Vale, vale, vale. Y sobre todo que al final le tengo un miedo, no es que le tenga un miedo, sino siempre lo que le tengo al mar y con lo que le gano es un respeto. Tanto al mar como a, por ejemplo, barrancos acuáticos, se le tenga un mucho respeto porque al final es eso, es un sitio, bueno, la montaña y el mar son sitios incontrolables. Total. Y muchas veces pasa que te llegan, pues... Tienes que estar atento, ¿no? Inclemencias y luego lo que pueda pasar, ¿no? A nivel natural, una piedra que se caiga, aun lo que sea, ¿no? Sí, tú aceptas ese riesgo que nosotros le llamamos riesgo residual, que el riesgo residual no es más otra cosa que un riesgo que tú no puedes controlar. Uno de los miedos más comunes de la gente y reconozco que es uno de mis miedos, es el tema de las alturas. Yo más o menos lo he controlado con los años, pero todavía tengo bastante miedo a las alturas. ¿Tú has tenido alguna vez miedo a las alturas? Porque al final todo lo que realizas... Pues no, he tenido, o sea, tengo al final como toda persona. Si me pongo en un sitio expuesto y pues tengo que hacer un paso, pues, complicado, entonces ahí sí que soy humano y tengo miedo en ese punto. Pero sí que entendí con los años que cuando yo tengo conocimiento de lo que hay, sí no tengo miedo. Pero si yo no sé qué es lo que está puesto, quién lo ha puesto, cómo se ha puesto, entonces ahí me genera el miedo. El miedo viene de no saber qué es lo que está, la inseguridad de se puede o no, y entonces ahí sí que me genera un miedo. Pero tenemos en La Gomera una cascada que es preciosa, que se llama la cascada del Salto del Cedro y tiene 150 metros de rapel. Y claro, al final sabes cómo están las instalaciones, sabes cómo están y al final hacemos barranquismo allí, hacemos barranquismo en ese lugar que es precioso y somos conscientes de que lo hacemos con una seguridad. Cuando falta seguridad, ahí sí que entra el miedo. Que pasa el miedo, claro. Sobre todo por la incertidumbre, me imagino. ¿Cómo también gestionas la adrenalina? Porque al final todos estos deportes juegan con ese factor y me imagino que mucha de la gente que hace esta actividad va buscando ese enganche que es la adrenalina. Ese plus. ¿Tú la tienes a día de hoy o ya como es un trabajo ya es como algo normal? Depende del sitio, por ejemplo, eso. No es lo mismo el entorno de, por ejemplo, el costering, la ferrata, a cambiarme el entorno. Cuando un entorno es nuevo... Cuando algo es nuevo, sobre todo. Eso, cuando algo es nuevo y no controlo eso, eso es algo nuevo para mí, me genera esa adrenalina, ese gusto. Pero igualmente eso, sigo teniendo esa adrenalina o sigo teniendo ese punto porque si no es como algo muy... Me aburriría. Claro. Ese punto. Pero sí, igualmente siempre, siempre, siempre tengo ese... 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 Ese agujo por dentro, ¿no? Ese sentimiento en la barriga, esas mariposillas que hacen que le cojas cariño y todos los días que sean días diferentes. Es que me resulta curioso porque al final es un trabajo, bueno, supongo que como todos, pero bueno, al final en este en específico, te implica mucho físicamente, ¿no? A nivel de escalar o lo que sea. Y luego mucho sentimentalmente en el sentido de que eso, de que puedes estar a tope de adrenalina, nervios incluso, ¿no? Gestionar todo esto y al final hacer esto... ¿Cuál es tu rutina más o menos? O sea, ¿trabajas todos los días a la semana? Intento trabajar todos los días, pero claro, hay días que no, por ejemplo, sería... Hay días que son por autónomo, hay días que los trabajos son de actividades, otros días que son trabajos de oficina y entre medias, pues eso, intento también tener una vida social porque creo que es importantísimo. Importante, fundamental. Y cuidar eso, cuidar las relaciones porque al final muchas veces nos enfocamos en una cosa, en una cosa y hablando de miedos es eso, que después te genera un miedo que es el miedo a la soledad, el miedo a tardar. Y lo importante es una vida equilibrada, es decir, tanto trabajo social y después a nivel de, pues, tener deporte, pues yo lo que tengo es que mis pasiones son mi trabajo. entonces muchas veces salgo de barranquismo a otro barranco y son... Uno es una actividad y otro es deporte, pasión. Pero, ¿cómo gestionas eso? Porque me imagino que a lo mejor un día que... O sea, no es lo mismo que un trabajo de oficina, un día que a lo mejor te encuentres un poquito mal o que no estés con mucho ánimo y te tengas que implicar tanto porque es una actividad que sigue bastante, tiene que ser duro, ¿no? O sea... Sí, al final te ves como... Te ves pesado o te ves cansado, pero al final eso, saca fuerzas de flaqueza e intenta... Porque al final no lo haces por ti, sino lo haces porque... Tienes una responsabilidad porque mucha gente son primerizas. Entonces, tú le estás dando como una semilla a un nuevo... a un nuevo mundo que es el mundo de la montaña. Entonces, si yo pienso que muchas veces eso, si tú le das una parte negativa, lo que tú le estás dando es que esa persona se lleve ya... Una mala experiencia. Una mala experiencia para toda la montaña y al final pueda que diga esto no es para mí. Yo tuve una buena... Una primera vez que hice Barranquismo, tuve una muy buena experiencia que hizo que yo siguiera... Siguiera siendo. ¿Alguna anécdota que te haya pasado curiosa o graciosa en todos estos días de trabajo que has tenido con la empresa? Graciosa... Es complicado, ¿eh? O algo curioso. Me decías antes gente con mucha edad que ha hecho las actividades... Gente con mucha edad. Sí que es verdad hay una cosa muy curiosa que siempre recuerdo y cuando me lo preguntaron dije... Vamos. Era un chico que la verdad que después fue... hizo muchas actividades conmigo que trajo un perro. Hicimos Barranquismo acuático e hicimos dos veces Barranco con el perro. Y el perro lo enganchábamos en un arnés. El perro tenía un arnés especial que se lo había comprado el dueño y me dijo ¿Pero podemos tal? Y yo ¡Perfecto! Me dice... Me envía la documentación de los arneses para que todo esté bien y... Y... Me enseñas que todo esté... Que todo esté ok. Y vamos a hacer un Barranco y el perro hizo... Hizo dos Barrancos conmigo. O sea, un perro adicto a la adrenalina. Un perro adicto a la adrenalina, ¿eh? ¿Y se portó bien? ¿Lo hizo bien? Sí, sí, sí. Como lo tenía ya más que acostumbrado a hacer ese tipo de actividades y el perro enganchado y iba para abajo con el dueño. Qué curioso. ¿En qué lugares de Mocan trabajas? En la zona... Bueno, la zona de los Alvarianes que es la zona más... Así más... Más famosa que para mí es de los lugares... Para mí es mi lugar favorito de la isla porque es un lugar súper bonito. Es mágico porque tienes parte de bosque, tienes también... Se concentra mucho deporte de montaña en un solo sitio y eso me parece algo increíble. Y luego también en la zona del Kostering, en la Playa de Medio Almud, en Tiritania y por esta zona de Mocan pues también en la zona de Kayak por el... Claro, toda la costa. Mocan Tiritania el Barranco de la Manta que creo que los Azulejos que creo que entra también en Mocan. Los Azulejos sí. Los Azulejos es un barranco que es precioso. Hombre, es que los Azulejos y además es muy... muy Instagram... Muy pictórico, sí, muy postureoso. Muy postureoso. pero que al final te da para... Bueno, yo he ido... En una ocasión que fui caminando estaban haciéndolo precisamente y creo que era una época del año que había agua pero el tema ahí es que claro, se emposa y si no llueva es... Es el problema. Pero había... Pero justo creo que estaba agua corriendo y había gente que se tiraba los charcos y todo este tema. A lo mejor estabas tú por ahí. Puede ser, puede ser. Puede ser. Pero es un lugar que va a muchísima gente por... Además porque es muy bonito porque da muchas posibilidades, ¿no? Ese barranco en concreto. Sí, porque tienes también distintos senderos, te puedes conectar con las diferentes posas que tienes. Las posas son muy, muy profundas así que puedes saltar de sitios muy altos y que no tengas problemas a la hora de recesionar en la posa y cuando llueve es una maravilla. Es un espectáculo. Y creo que el Ayuntamiento de Mogán va a apostar próximamente por el tema del barranquismo con los microproductos y aparte la mazara y todo esto. También va a apostar próximamente por el tema del barranquismo y me parece interesante e importante porque yo llevo años viendo a gente sobre todo los albarianes realizando la actividad que yo decía ¿sabes? O sea, me parece curioso y no se ve, no se ve, no se conoce en el municipio. Aquí por ejemplo en la isla hay creo más o menos una estimación de unos 135 barrancos equipados en toda la isla. Nosotros tenemos la facilidad de que casi toda la isla son barrancos entonces muchas verticales están equipadas y cada día pues hay gente que todavía sigue equipando y sigue todavía haciendo más barrancos. Eso hace que el barranquismo crezca muchísimo más pero todavía no es algo muy consolidado porque todavía no se ha juntado no se ve tanto como se ve la zona de senderismo o escalada que es un poquito más vistoso pero yo creo que se va a ver mucho más porque ahora también la federación española bueno la federación española y la federación de montaña de aquí la fecamón están apostando mucho por el barranquismo y me parece muy curioso que cada día se ve cosas más están haciendo competiciones de barranquismo y llegan a eso a ese punto en el que cada vez es más popular y se ve que es muy accesible yo quiero eso quiero que vean que es peligroso conlleva una seguridad pero que se puede practicar que es practicable muchas veces eso ves a esas personas en lo alto y dices que va que va yo no puedo o que va yo no me eso no es para mí pero es accesible es fácil y hay diferentes niveles y no saltarse esos niveles hace que eso que las personas disfruten muchas veces la gente quiere empezar a hacer barrancos muy grandes barrancos se empieza por lo básico y así eso el miedo no lo tenemos porque vas paulatinamente creciendo vas aumentando tu nivel de adrenalina y no te saltas ese nivel para que para que estés bien y tengas ese conocimiento y que puedas disfrutarlo totalmente es que estaba pensando me estabas hablando en plan me vería capaz de hacerlo yo digo yo es que tengo que pensar dice paulatinamente pero yo tengo que empezar de tronco a tronco de árbol o sea yo soy el típico que va al lago taurito y no se no se tira ni de una rampa a otra de piscina o sea que eso tiene un metro o sea soy un cagao para esas cosas y me costaría la vida pero creo que poco a poco tengo amigos que han empezado conmigo y que me han dicho que va yo tengo vértigo no puedo no puedo y ahora mismo me decían me decían con los años oye vamos a hacer esa pared de 100 metros oye vamos a hacer y es como pero tú no tenías tú no tenías vértigo y muchas veces se ve eso que si vas poco a poco creciendo y vas al final superando pasos ahí es donde lo vas a disfrutar disfrutas el camino pero si quieres pasarte ahí es donde por eso aconsejo eso cuando preguntan qué actividad primero estas actividades oye si quieres un punto un nivel más pues vamos a estas actividades y hace que que te crezcas tú personalmente y que disfrutes la actividad es que al final el tema de los miedos que es el tema del programa hay un factor importante que es no ponerte alerta estar pendiente de todo que no te pase nada pero luego lo que te pasa generalmente es que te paraliza y tenemos miedo yo soy una persona que tiene miedo a diario de muchísimas cosas miedo a la muerte miedo a nuevos proyectos y al final todo eso te va delimitando y no vas a hacer nada en tu vida si no te atreves y cuando te pones esos retos de superar oye quizás no una gran cosa como tú dices de empezar a lo duro pero poco a poco oye yo me tiré en un tobogán el año pasado en dos toboganes acuáticos y superé mi miedo a los toboganes acuáticos no vas al cian par a tirarte en el más alto fue uno pequeñito Fuerteventura hace dos años que hizo un reportaje y bueno me volvería a tirar probablemente no porque no es lo mío pero me atreví a hacerlo y al final la clave es cuando estás ahí en el dudando lo hago no lo hago lo hago no lo hago hacerlo si es verdad contando con lo que dices de si no lo ves seguro no lo hagas pero cuando estás con esa hormiguilla que yo creo que al final es la que te empuja a decir oye porque no vas a hacerlo tirarte y hacerlo es como aunque cuando sientas que que estás en el en el límite en el vacío es que dices tú hazlo muchas veces lo que me pasa es con los saltos al agua que la gente como que se queda no puedo no puedo no puedo y cuando salta se da cuenta de que de que lo que pudo y es como oh Dios menos mal menos mal y ahí es como cuando cuando notan ese miedo superado y eso me parece me parece increíble que cosas no harías referente por ejemplo has hecho puente si te has tirado de alguna avioneta si de parapente de de tándem y que que cosa no harías o sea lo has hecho casi todo que cosa no harías referente a eso del tema de las alturas por ejemplo hay bueno obviamente hay una modalidad que se llama bueno los pájaros que son eso me parece ahí hace poco vi hablando de los miedos que hay una un tipo de escalada que se llama free solo y es algo que tampoco haría sin seguridad me imagino algo de eso al final estás escalando sin seguridad sin nada y hay gente que lo hacía a contrarreloj es decir corriendo a una montaña montañas altas de alta montaña y me parece me parece que que se cuando tú obvias la seguridad ya no es ni un deporte ya no es nada sino es una una inconsciencia total y es complicado porque no hay que fomentar eso sino fomentar la seguridad fomentar que todo esté ok fomentar que tengas todo para que el miedo que tú estés afrontando sea un miedo seguro y quiero recuperar algo que dijiste al principio que en los últimos meses he estado yo más interesado por el tema de la cultura canaria me gusta ese punto de fomentar lo nuestro divulgar un poco sobre las cosas aquí al final yo no sé hasta qué punto lo hacen en las actividades pero bueno tenemos muchos yacimientos tenemos mucho mucha riqueza ya no sólo a nivel de de arqueología sino también a nivel natural las propias montañas son bellísimas y el fomentar y que la gente la descubra desde un punto de vista mucho más cercano porque esta es la propia montaña y es muy guay eso que comenten eso es que hay puntos y hay sitios donde llegamos que llegan arqueólogos llegan geólogos y bueno científicos para poder estudiar cómo era antes la vida y que podemos llegar a interpretarlos o podemos llegar a verlos y que seamos conscientes yo creo que y es uno de mis miedos también es ese también de que se pueda llegar a perder esa identidad por intentar vender una cosa o intentar vender un paquete que no somos nosotros y me parece algo algo muy muy importante que es que nosotros somos tanto la cultura prehispánica como la cultura prehispánica que al final nosotros ahí entendimos y aprendimos cultura hicimos también parte de lo que somos nosotros y llegamos a eso recuperando que llegamos a puntos que son muy 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 importantes en la cultura en la zona de los albarianes hay un hay un yacimiento de una de una vivienda de aborigen cerca de la carretera los albarianes también creo que hay un resto de almogarén pero no no sé exactamente dónde está pero sí me lo han dicho es muy cerquita de la carretera que tienen ahí también un sitio y me parece algo muy muy importante para la isla y para que para que se pueda se pueda ver un poco más yo invito a eso a todos a todos los que están aquí que puedan que puedan fomentar y también ver un poquito más la isla con esos ojos que sobre todo lo que intento con eso es que si tú tienes conocimiento de algo tienes empatía por ello entonces cuando tú generas esa empatía ya estás más conectado a eso entonces con ese conocimiento acercarlos entonces ya pues sientes que es tuyo que es lo que es más allá de ti y entonces lo protege y sobre todo exacto me quedo con esa última parte fomentar el proteger nuestro entorno han realizado ustedes actividades también de recogida de basura y respetar al final los yacimientos también me parece una forma fundamental de proteger nuestro patrimonio eso o sea si vas a un lugar evidentemente no dejar basura llevarte a tu casa lo que tienes contigo encima y luego intentar con temas de yacimiento tocar lo menos posible para que se preserve y se mantenga con los años voy a pasar para hacerte el test que le hago a todos los invitados vale para saber si eres el miembro de oro del salpique ya lo sabrás al final de la temporada que haces pregunta número uno que haces cuando te cuentan algo que ya sabías aviso que ya me sé el chisme pero quiero que me lo cuenten para aportar y comparar datos B finjo sorpresa como actor de telenovela o C aviso que no me cuenten que no me digan nada yo suelo ser intento no no joderle y la ve la ve cuando tienes que hacer una reseña sobre un establecimiento un servicio hago una reseña sincera y con detalles soy muy tiquismiqui solo digo las cosas buenas hay cosas que obvio o no hago reseñas me da flojera y me da igual todo soy de los que me da mucha flojera mira pero después sí que es verdad que si hago alguna reseña intento que no que no salpique mucho porque hay veces que no salpique vale o sea solo dice las cosas buenas si hay algo muy muy malo pero sí es verdad que pienso y que muchas veces se genera aquí que es como en el mundo ya que intentar resaltar lo negativo oye me pasó esto no tenemos todo el contexto de las cosas no sabemos todo entonces muchas veces puede que no sea ni fallo de la persona y no hace falta tampoco hacer mucho hincapié en algo negativo tu mejor amigo se va a casar mañana pero te enteras que su futura mujer le ha sido infiel se lo digo de una tiene que saberlo y me da igual las consecuencias no se lo cuento a mi amigo pero comparto el chisme con más gente o me callo no es asunto mío ya se enterará la la venga muy sincero la amistad final y yo creo que que es fundamental que sientes cuando te dicen mañana te cuento la verdad que me quita el sueño si quieren contarme algo que lo hagan ya me deja un poco en suspenso pero se me olvida o absolutamente nada pues que pues suele ser la suele ser la vez es decir te deja como por la intriga pero depende depende de donde el contexto pero suele ser bueno si no me lo contaba ahora bueno tampoco es tan importante alguna vez se te ha escapado un like por estar stalkeando a alguien jamás me considero un profesional alguna vez me pasó que vergüenza o yo no stalkeo la vez y una vez me pasó que el móvil se me me envió a muchísima gente una publicación mía o sea se volvió loco se volvió loco y empezó a mandar por privado publicaciones publicaciones mías a mucha gente a todos mis contactos cuando me di cuenta un montón de mensajes digo y esto y era que había mandado muchísimas muchísimas el agente en plan pero este hombre publicitándose aquí eso quiero públicamente que fue el móvil pues antes de despedirte la gente que quiera contratar una experiencia con ustedes ¿cómo pueden hacerlo? lo pueden hacer a través de de whatsapp que el whatsapp está también en la página web que es umiaga umiaga.es es sencillo y dentro de la página web hay un circulito donde pueden pueden picar ahí hablar con whatsapp si quieren algo más detallado pues hablarme a mí sino en la página web pues tienen todas las experiencias pueden reservar cualquier actividad que quieran y cualquier duda que tengan también en instagram me pueden me pueden buscar umiaga experience punto bueno umiaga experience y cualquier duda que estoy totalmente abierto a oye pues tengo somos tres y no sé qué hacer o yo siempre intento resolverle todas las dudas para que la actividad sea sea completa esta güey eso en plan si vienes a la isla o si eres de la isla una experiencia diferente ¿no? pues al final pues contactar contigo decir mira pues tengo un grupito estoy solo lo que sea tal y darle opciones muchas veces eso que dices tú oye quiero algo de agua oye pues más o menos intento intento asesorarles antes de que cojan una actividad para que para que se vayan contentos y digan mira pues es verdad pues esto es lo que necesitaba pues esto es lo que no necesitaba pues nada muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa muchísimas gracias a ti por al final darme la oportunidad y espero que que el programa tenga cuatro cinco seis siete ocho temporadas y que siga y dejamos el reto ahí de a ver si me atrevo a y podremos grabar algo más que invitado más que invitado estás y cuando quieras hacemos algo paso a paso hacemos algo sencillito y y creo que que puede ser un buen desafío estaría bien estaría bien yo aquí suelto el guante te borré todo dos mil veinticuatro ya veremos pues nada muchísimas gracias por haber venido muchísimas gracias a ti y gracias al equipo también por estar pendiente y espero eso espero vernos pronto espero y a ustedes muchísimas gracias por seguirnos ya saben que pueden disfrutar del salpique tanto a través de youtube facebook y lo pueden escuchar también a través de spotify y de evox acuérdense también de seguir en las redes sociales a humiaga y nada nosotros nos vemos próximamente la semana que viene aquí en el salpique un salpique y y y y y